Oración para los niños. Jesúsito de mi vida, tú eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. A continuación se rezará el ángel de la guarda. Hay que rezarlo cuatro veces por cada esquina de la cama para pedir protección y seguridad. No me desampares ni de noche ni de día, porque yo sin ti me perdería. Ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día, porque yo sin ti me perdería. Amén. Amén.